Hola, mi nombre es Andrea, bienvenidos a mi canal. Hoy les estaré comentando mi experiencia personal y mis tips para la hora de dormir durante los tres primeros meses de Conor. Expectativa. Yo pedí esta para mi baby shower y Conor no durmió, yo creo que ni media hora en esa cunita. Es buenísima, tiene muy buenos reviews, en verdad es súper práctica. Yo intenté utilizarla, lo bueno es que se pega muchísimo a tu cama. Ella gira para todos lados, es súper fácil agarrar el bebé y sacarlo de la cunita, me encantó. Les voy a dejar el link aquí en los comentarios. Conor, lamentándolo mucho, no pudo dormir nunca ahí. Él se sentía muy incómodo, se sentía con muchos gases, era lo que yo como mamá percibía. No sabemos en realidad si son... Luego, como al segundo día ya de estar en casa, Y que vimos que no servía, mi esposo y yo coincidimos en comprar esta que está aquí. Que se las voy a también poner en los comentarios. Ella trae este dispositivo que tiene música, sonidos, vibra y tiene una luz. También para la noche, muy funcional. Lo bueno de esta es que se inclina. Y es así como... Tú sientes como que si el bebé lo tienen así como arropadito. Bueno, a él le gustó. Les voy a mostrar unas fotitos. Parecía que se sentía cómodo, pero igual no era mucho lo que dormía. Dormía 10 minutos, 20 minutos. Y yo sentía que él necesitaba dormir más. Si lo agarraba y lo cargaba, o lo tenía conmigo, él sí dormía dos horas. Entonces, camita número 2, tampoco fue muy buena opción. Bueno, Andrea, pero ¿dónde durmió Connor? Con su mamá, su abuela, su abuelo, su papá. Y luego de la primera semana, en estos cuatro artículos que les voy a mostrar. Graco, Pack and Play. A Connor le encantaba dormir ahí. Lo bueno de esta es que te va a servir por muchísimo tiempo. Sirve como corral, tiene la mesita cambiadora, la volteas y es donde él va a dormir. Después tiene su colchoncito donde puede dormir cuando esté más grande. Que ni siquiera necesitas cuna. El segundo artículo que le salvó el sueño a Connor es una mecedora Fischer Prize. Se las voy a poner el link aquí abajo. Ese vi muchas recomendaciones. Una youtuber que yo sigo la recomendó como una salvación. Y en verdad es una salvación. Para mí lo fue. Lo bueno de esta es que se mueve en este sentido y se mueve de arriba abajo. Y también la puedes colocar plana o inclinada. El artículo número 3, donde Connor podía dormir también súper tranquilo. Aquí. El link se los voy a colocar también en los comentarios. Lo bueno de esta silla es que es súper liviana. Puedes cargar a tu bebé y puedes llevarte la silla para todos lados tú solita. Y la puedes utilizar también por mucho tiempo. Connor ahorita tiene 5 meses y él la utiliza para sus fines que es jugar. Y antes la utilizaba para dormir. Como esta silla hay millones de modelos y van desde los más baratos hasta los más caros. Una que se simula como la mamá se mueve. Que si como el bebé cuando estaba en la barriga. Esta camita la comencé a utilizar ya cuando Connor tenía 2 meses. Y todavía la seguimos utilizando. Todas estas opciones las utilizaba durante el día. Durante la noche Connor dormía conmigo. Es importante que tomes todas las precauciones si estás pensando en co-sleeping. Extras. Les voy a hablar sobre el suaro. O el tabaquito. Creo que así le decimos en español. El tabaquito es cuando lo envuelven todo. Que él queda así todo apretadito en una sábana. Me lo enseñaron en el hospital. Si lees sobre esto. En verdad hay muy buenos reviews. Hay muchísima gente que lo recomienda. Porque ellos se sienten como más seguros. Expectativas. Que Connor se dejara hacer el tabaquito. Tengo. Tengo muchísimos tabaquitos para Connor que nunca utilizo. Realidad. Duerme con tu mamá. Lo otro que nos recomendaron. Para tranquilizar al bebé. Y para que ella se fuera a dormir. Es cuando tú lo cargas. Que lo cargaras así. Creo que tengo un video de mi esposo. Se lo voy a mostrar. La otra técnica que nos recomendaron. Que nos mandaron el video. Lo agarras por aquí. Lo agarras como que así. Y le mueves un poquito el rabito. Y le haces así. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Les voy a dejar el link de este video. Porque sí funciona. Sí funciona. Así que. Pruébenlo. Lo que yo utilicé para que Connor se comenzara a familiarizar con la hora de dormir. Es la lamparita. Que si viste mis videos esenciales. De cero a tres meses. Te lo voy a colocar el link aquí abajo. Esa lamparita. Yo la programo. Tiene cierto sonido. A cierto volumen. Con cierta iluminación. Para la hora de dormir. Las primeras seis semanas son súper difíciles. El bebé se está adaptando. Está adaptándose al horario. Está adaptándose al mundo. Descansar para una mamá se hace bastante difícil. No estás sola. Estamos juntas en esto. Hay muchísimas teorías. Hay muchísima información. Te invito a que busques. A que leas. Connor, como yo les digo, tenía que dormir inclinado. Por eso yo tuve que buscar tantas opciones. Pero si tu bebé puede dormir plano. Yo diría que una de las primeras opciones es la Graco Pack & Play. Porque la puedes utilizar por muchísimo tiempo. Graco no me está pagando para esto. Bueno y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Manitos arriba. Compartan a las personas. Crean. Les sea útil. Dejen sus comentarios. Y bueno, nos vemos. Los espero en el siguiente video. Lactancia de cero a tres meses. Y les voy a explicar por qué a Connor le daban tantos gases. Dormir relajadísimo. Tranquilas. Gracias. Gracias. Gracias.